En 2017, desde que yo trabajo para Cucaiba y el municipio, fue el año que menos inscriptos como donantes, al menos a nivel papel donde yo registro, cuando hago las campañas en distintos lugares y demás. Fue el año con menor que yo, por lo menos, inscribí menos donantes. Lamentablemente, porque venía en su vida, venía bien, incluso antes de que pasara la bautista, fue el mejor año a nivel inscriptos, fue genial, tanto en el hospital, que ponemos el puesto el 30 de mayo, como en el municipio. Bueno, viene bajada, año a año viene bajando. ¿Hay algún, siempre sobrevuela, algún mito en torno a este tema? ¿Hay algún miedo de parte de la gente? Sí, la gente es como que tiene el temor de que, no cree solamente que cuando está con muerte encefálica puede ser donante. Y es la única manera de que una persona pueda ser donante de órganos. Esos son los mitos que hay realmente, que no saben si quedan vivos y que los van a sacar los órganos y demás. Bueno, es de público conocimiento que estuvo sobrevolando un avión que todos vieron, que vino a ver un paciente en la ciudad de Trenquelau, que para que sea un posible donante. Eso es lo que hace en Cucai. Viene, analiza y, bueno, y una persona que está con muerte encefálica se le hace estudio por 24 horas para determinar la fallecida. Es una persona fallecida que donde se desconecta todo, donde está conectado, ya no tiene vida. Lo importante es respetar la voluntad del donante, que eso hay que hacer hincapié porque a veces la familia se puede negar. Hay que respetar al otro cuando tomó una decisión. Y, bueno, también ponernos en el lugar del otro. ¿Qué pasa si a mí me necesito, mañana necesito un trasplante de riñón? Bueno, yo lo aceptaría con gusto porque es lo que me ayudaría a mejorar mi vida o a vivir. Entonces pensemos un poquito más en eso. No esperar a que a alguien le pase algo para tomar la decisión o reaccionar. En Trenquelau, lamentablemente, es como que despertamos ante un caso que se da a conocer, si bien hay un montón de gente en lista de espera, pero lamentablemente se reacciona cuando pasa, como pasó lo de Bautista Caballero o lo de esta nena Juana en este momento que, bueno, también nos volvimos a despertar.